¡Suscríbete al canal! 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 chico se está en amarillo paralizado y este roja que se viene para el equipo con este con este somos seis con este somos ya seis muy bien apodo no pues ya está si subo llegar al bosque verde es un combate de estos no he intentado atravesar el bosque verde pero es más difícil de lo que pensaba además está lleno de cazabichos fuertes te recomiendo llevar más de un Pokémon llevo seis ya llevo seis ya amigo ¡Hostias! sabía que había este combate pero se me había olvidado claro que estoy yo preocupado por el combate contra azul claro aquí hay un combate contra hoja ¡Hostias! ¡Ah! ¡Rojo! ¡Qué susto me has dado! estaba a punto de entrar en el bosque verde pero no lo tengo demasiado claro sé que el profesor aún nos encargó de una visión muy importante pero dicen que este bosque es aterrador y para colmo esa azul es un chico de lo más desagradable me pone un poco nerviosa ¿Qué? ¿Dices que si combate contigo te tienes más confianza? no sé yo pero bueno te haré caso ¡Pues no sé yo si tienes que hacerme caso! ¡Arriba la hoja de desafía! ¡Man! ¡Man! ¡Hostias! ¡Se ha paralizado con la restricción estática! ¡Me ha sobrado la onda truera! ¡Y ahora voy a meter un gruñero! ¡Voy a meter un gruñero así de tranquilo! Poco energía bueno Poco energía si me hace crítico se pasa por los huevos de gruñero ¡Lacaje! No le quito mucho Vale pero se queda paralizado Vale De momento voy a seguir combatiendo a Mari Me ha soltado un crítico Me ha quitado un 9 Me ha quitado un 9 PS Vale 9 PS con crítico Me ha matado un boltero ni de coño Vamos a cortar Vale Si me suelta un crítico de arañazo me mata Si me suelta un crítico de arañazo me mata Creo que no hay ninguna necesidad de arriesgada ahora Así que Vamos a Sacar a bien Bien, 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 bien Me ha hecho patada baja tipo lucha Nidolon desveneno Nidolon desveneno Golpe crítico Golpe crítico Me ha quitado un poco Me ha quitado un poco Me ha quitado un poco Vale, bien Nidolon Ok, Nidolon subal 6 Y leo el 7 Ok Y me voy a sacar a Bulbasur Por eso no he querido sacar a Charmander Porque ya voy a sacar a Bulbasur Y ojo, nivel 7 Bulbasur Me meto una Vivar Ahora tengo una Vivar A ver que me va a hacer Drenadoras Veo esto 3 PS me quitan las Drenadoras Me voy a meter otra Vivar Me voy a popar Me ataje Vale, no me quita mucho Y ahora vamos a meterle un buen asco Un buen asco Ahí está, bien Charmander Sube nivel 8 Y 9 Vale, vale Subeo al 8 Impactrueno Bien Lindeo aprende a Vivar Barbutz Chapoteado Lodo Y el Tito Chorro Midorano aprende Látigo Y ahora vamos al lado Así que esto es un combate Pokémon Ya entiendo Los Pokémon son criaturas fascinantes Incluso abrumadoras Pero eso significa que mis compañeros Pokémon Podrán defenderme de cualquier peligro Me voy al bosque verde rojo Espero salir de una sola pieza Muy bien, ojalá Vale 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 Vendrá bien para el bosque verde Y nosotros ahora vamos a volver A Ciudad Verde Vamos a curar Y nos vamos a ir a la ruta 20 A enfrentarnos a azul Yo creo que ahora sí Nos ha venido bien este combate contra hoja Que creo que es un combate más fácil Que el de azul El Bulbasaur nos ha dado Muchísima experiencia Y creo que ahora sí vamos En buen nivel De enfrentarnos a azul Lo que no sé es con quién habrá azul ¿Qué Pokémon tendrá azul? No recuerdo Creo que este combate lo hice Pero no recuerdo De verdad que no recuerdo Que Pokémon tiene A Squirtle, evidentemente O sea, aparte de Squirtle ¿A quién tiene? No lo sé Voy a intentar poner un Pokémon rápido A ver, Pokémon rápido de primeras Eh, no Podemos tirarle del Lindeo Vamos a tirarle del Lindeo De primeras ¿A Lindeo que le he puesto yo? A Lindeo especiales Para las cosas Igual nos interesa Es objeto más en Igual nos interesa Ahora mismo más en Marip Para meterle el impacto Uno fuerte al Squirtle Vale Venga Vamos Vamos así Podría ir incluso con Charmander Voy con Charmander No creo que tenga tres Pokémon Tendrá dos Tendrá dos ¿Por qué hay algo? Eh, Pokémon Y por aquí, señores y señores Tenemos a Squirtle Rojo ¿Es que me estás siguiendo o qué? Entonces siento que por aquí No se llega a Ciudad Plateada Ni mucho menos Es más Por este camino Llegarás a la calle Victoria La entesala de la Liga Poké Pero si no tienes medalla de final No te dejarán pasar Es que ni siquiera sabes eso De todos modos No podrías conseguir una sola medalla Ni en Milani En fin ¿Quieres combatir? He trapo dos Pokémon nuevos Pokémon en plural ¡Cómate contra Azul! Ah no, pues ahora ha dropado uno Pues ahora ha dropado uno Y es Piggy Me imaginaba que era Piggy Me imaginaba que era Piggy Avivar ¿Me va a hacer un ataque arena? ¿Puede ser? No, no, me ataca Me ataca directamente Vale, vale, vale Piggy fuera Poción ¡Vamos a ir con pociones, eh Azul! Con pociones Vale, vale Vale, sube Barboats Sube Nidoran Sube Rock Raph Que aprende como disco Bien Y aquí viene Squirtle Marit, ¿no? Esto es Claro, le he puesto las gafas especiales Y vamos con Impact Plone Aunque no es muy potente Pero es eficaz Es eficaz Vale, vale, vale Le quita muchísimo Vamos a aguantar bien Impact Plone Y se Squirtle fuera Ok Sin Marit no habría sido tan fácil Sin Marit no habría sido tan fácil Vale, pues ahí está Lidleado al 9 Lidleado al 9 Doble patada Ok, muy bien, eh Ah No sé qué hago como he tenido contigo Cuando podría estar ya retando A líder de Finasio Gross Quiero enseñarle a lo que soy capaz Por cierto, vigila de cerca a Opa ¿Por qué insistió en el vuelo En que nos acompañan? Tan débil Que solo nos va a retrasar Tranquilito, cool Tranquilito Echa de menos un rival así Un rival agresivo Un rival que te insulta Que se ríe de ti O intenta Se echa en falta Pokémon, sacad un nuevo azul, hombre Que llegue un nuevo rival así Por favor Hágalo Son tanto buenísimos, tío Un poco La La deriva que ha tenido también la sociedad Un poco Un poco Sí La sociedad ha ido a eso Al Al buenismo A A A hacer Que todo el mundo tenga mentalidad Dénica En fin Reflexiones de la vida Chicos Estamos en un paso Creo que aquí te curan ¿Verdad? Puede ser Efectivamente Te curan aquí, tío Esto está muy bien, eh Aparte de Pokévial Tenemos a esta señora Que te cura aquí en medio Por cierto Lo de Pokévial Me tengo que acordar, eh Que me estoy yendo siempre Al centro Pokémon Me tengo que acordar De que tenemos un Pokévial Si quieres conseguir a todos los Pokémon Tendrás que ir a bajar por todas partes Vamos, que montaña, playa Ya No, no hay nada Yo voy a ver el bosque verde De vez en cuando se dejan ver Pikachu Ojalá atrapara uno Me interesa algo ¿A qué? No lo puedo creer Pero ¿Qué nivel es esto? Tú, que tenemos aquí tienda también De momento no voy a comprar repelentes De momento no De momento no Porque lo que tenemos Para subir de nivel a nuestros Pokémon Hasta el gimnasio Es el bosque verde Y van al 9 El Pokémon más alto de Brock Está al 14 No sé si será Onix Pero está al 14 Así que de momento No voy a usar repelentes De momento si me encuentro Pokémon salvaje Pues intentaré Matarlos A todos Bueno, Marip Al lío Bosque verde ¿Qué me puede interesar Del bosque verde? Es que no sé Qué Pokémon saldrá Vamos a mirarlo Vale Caterpigüille Evidentemente Pikachu Aparece Slakoff Kriketo Morelul Y Taruntula Taruntula ¿Eh? El Pokémon de la novena generación ¿Qué me puede interesar? El Morelul es Haga Si no me llamo Un Haga Puede ser interesante Pikachu no porque tengo Marip Que salga lo que tenga que salir Chicos Primer Pokémon de Bosque verde Claro La cosa me interesa del todo Por Por la habilidad que tiene Y con esa habilidad No vamos a ningún lado La 2.000 Y luego con Slakie Al 8 por cierto Bueno Voy a atraparlo igualmente No voy a atraparlo Pero No me interesa No lo voy a poner No lo voy a poner en el equipo Pero vale Ahí está Maripal 10 Y ahí está Muy bien Antílota Vale Pues ya hemos atorbatado La Moja verde Ya A superarlo A ver No perderás tu partida Como más allí En las futuras actualizaciones Del juego Gracias por la Moja A ver Esto es la conseguido Tío Y Hay un montón de Pokémon Que pueden aparecer Y que le ha salido Dos veces el mismo Curioso Por aquí La Moja verde Será como el original ¿No? Que estoy viendo yo Por aquí un Pokémon Bueno El UL efectivamente Es planta Y es ala También Un momento Voy a huir De estos Pokémon Porque Claro Es que Hay combates Hay combates Y empiezan ya Son cazabichos Así que supongo Que con Charmander Iré pues bien ¿No? Mira como se ponen Las franjas negras Tío Qué guapo Eh Tienes Pokémon ¿Verdad? Pues en la Guardia Me gustan De las franjas Negras Cuando Enfrentas un entrenador Cazabichos Jano Tiene un Wither Pantalla humo Quiero aprender Pantalla humo No 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 me interesa Tiene que todo Seguimos al principio A cuatro Fácil Facilito Facilito Los cazabichos No me van a dar Muchos problemas En principio Estoy viendo que hay otro Por aquí Que esta es Otra cazabichos Pero esta es mujer Hola He venido al bosque verde Para capturar Muchos focos Un bicho Hola Cazabichos Teresa Te desafía Vale Un bicho puro De momento Facilito No he leído Me había parecido Estaba avisando De que Cuidado con los que atropiló Cuidado Tampoco me ha desempeñado Irá perdiendo salud Gradualmente Puedes evitar esta Como un Con un antiguo Como este Gracias Mira un padre frío Allá arriba Y este Pikachu ¿Puedo enfrentarme a él? Pika Raga Pika Raga No, no, no No puedo enfrentarme a él ¿Eh? ¿Es esto que brilla? Es un nido alfa En él vivo Un poco muy fuerte En concreto Siente la presencia De un bicho muy poderoso ¿Quieres hacerlo salir? Parate un momento Voy a guardar la partida Porque es que Yo no sé que es esto Es un nido alfa ¿Me estamos hablando De una incursión o algo? A ver Voy a darle Nivel 10 Ah, vale, vale Estamos pasando Pasta caldo Vale Vamos, vamos Poco a los pocos Pucha, qué guapo Vale Vamos Recepción Ah, no me quita mucho He guardado la partida Porque he dicho A ver Pokémon muy fuerte A ver si nos van a poner aquí A un Pokémon ahora Al 30 Y estamos nosotros al 10 Pero no, no Está a nivel 10 Está Es asumible Es asumible Vamos Es asumible Vamos Vale Vale Estamos variados Pero El Pokémon alfa Ha huido Pero ha soltado a una gente Otra vez así Vale Pero no puedo ¿Podría atraparlo? Qué guapo es todo Los nidos Me he quedado Con la duda De saber si podía Atraparlo o no Me he quedado Con la duda La verdad No sé En el próximo Intentar le tiraré Alguna Pokémon o algo Qué guapo Tío Muy guapo No estoy En el próximo Con la guía De la dios Es por aquí Mira, mira, mira Cómo te avisa De que De que es combate Vamos a mover A Charmante ¿No vamos a poner A Lilleo? Roca No ha aprendido Nada de Roca ¿Verdad? No Todavía no tiene Nada de tipo Roca Pues Con el Leo ¿Quieres combatir A un entrenador Que se aprecie Y no puede negarse A un combate Porque O Bueno, vamos ¿Has habido Santo? ¿Me vas a carones? Fácil De momento Tranquilito Si weas As well Este es por 4 Débil al fuego Venga Ya estaríamos ¿No? Marif quiere aprender Es por ahora Rock Rafa 9 Vale Era posible Ese era mi último Compeo Pues es una pena Amigo Eh, por cierto ¿Quién es el que ha atrapado ¿Me he acordado ahora? ¿Quién es el que ha atrapado En Ruta 2? Mira, aquí pone Ubicación Ruta 2 Sur Es decir Cuando llegue a Ruta 2 Norte Atraparemos otro Eso está hecho a propósito Para que Si puedas atrapar Claro Hola Hola No te vayas todavía Soy la cazabichos más fuerte del boss Y te lo voy a demostrar Probablemente tenga un Un pitric ¿No? Tenía esta ¿Puede ser? Me quiere sonar que tenía un pitric Me quiere sonar Si ha respetado El original Taruntura No, no ha respetado el original Taruntura no estaba en Época de rojo fuego Vale, le quedo nomás Yes Painko Cuidado Painko Explosión Cuidado Painko Explosión Explosión Defensa física 18 tiene vida Vale Vale Voy a quedarme coliteo Que sea la última defensa física tiene Entiendo que sea más rápido Que el Painko Lo voy a botar con un golpe Pero Cuidado Te protege Painko No te vayas a involar Hostia Vale, vale, vale Quiero con usted Ha hecho placaje Tranquilidad Ha hecho placaje No ha hecho No ha hecho No ha hecho No ha hecho Explosión Tranquilidad Muy bien Parece que esto Se te da muy bien Sí, no me Quejo Y hasta aquí El bosque verde Vámonos Muchas gracias Sí, curame Cúrame, señora Hola No me lo puedo creer He atrapado un Kakuna De otro color Creo que es muy raro Conseguir algo así Extremamente raro De hecho Un sign, eh Me he pasado toda la mañana Echando fotos por el bosque Realmente poco De tipo bicho Tiene una belleza especial Que pocos saben apreciar Esta es la líder esa de ¿Dónde es? De Teselia, eh O de Kalos No me sé el nombre, la verdad Hay una que era fotógrafa Que era Líder de tipo bicho Y si miras el personaje Creo que tiene un cierto Parecido físico No sé si será No creo que sea Porque si no te habría puesto No sé Algo de que Es ese personaje Te habría dicho Oye, soy líder De no sé qué Pero sí que puede ser Que sea una referencia Vale Ruta nueva Que no es nueva Porque es la misma ruta 2 Pero Aquí lo han dividido en dos partes Para que puedas atapar Un Pokémon en cada lado Y aquí Nosotros vamos a intentar Atapar un Pokémon Ruta 2 ¡Execu! Me gusta porque no tenemos Ningún Pokémon de tipo planta Me gusta Opción interesante Ese Que sé que es poco efectivo Y yo creo que ahí Yo creo que aquí Bandeña Pues oye Execu Igual no meto al equipo Para esta gimnasio Puede ser útil Le voy a soltar un jacar Este reflejo y todo Ahora estás en rojo Y paralizado Venga Lo tenemos ahí Vale Execu está atrapado Chicos Otro Pokémon más Vamos a tener que sacar Alguien del equipo Ahora vemos a quien Pero alguien tiene que salir Iba a mirar Ah, sí Iba a mirar Qué Pokémon salía aquí ¿No ha salido Execu? Taborral Zulpin Menipede Bunelby Chutel Chutel aparecerá la hierba ¿No? Sí, yo creo Chutel aparecerá la hierba Bueno, señores Hemos llegado a Ciudad Plateada Están guapas las casas Están guapas las casas Yo ya todo Todo a partir de aquí Es nuevo No sé nada Y de bosque verde Solo había visto Un poquito la entrada Vale Vamos a hablar con todo el mundo Vamos a visitar todas las casas Y vamos a sacar Del PC A Exocon Y a Quentino Pokémon que no vaya a ser útil aquí A ver, Lindeo y Charmante No van a ser útiles Voy a quitar a Lindeo Es que el tema de Llevar a un poco De tipo de juego Teniendo ya Mi inicial de tipo de juego No ha llevado objeto ¿No? Se lo ha tirado Vale Voy a dejar a Lindeo No me lo puedo creer Han visto al Team Rocket Dirigirse al Monte Moon Llevar un tiempo muy tranquillito Espero que no vuelvan a hacer Ninguna fechoría Claro Estoy buscando un Metapod Lo cambiarías por mi Sainab Lo atrapé yo Un Sainab Interesante Pero es que no tengo Nada Metapod De estas De estas debería comprar Una cuanta, ¿no? Puedo comprar Super Balls Vale, voy a comprar Dos Super Balls Y... Tengo una Poké Ball más Lo voy a gastar todo el dinero Que tenga en Poké Balls La verdad Mira, tengo su Bandemai ¿Has visto mi Bandemai? Se trata de un poco De un tipo a cero Dicho tipo Tiene muchas resistencias Pero es raro de encontrar Sí, supongo que es raro de encontrar Lo que veo es que el juego Está preparado Porque puedes atrapar En todas las ciudades Así que entiendo Que aquí en Ciudad Plateada En algún sitio Podremos atrapar un pueblo también Ahora buscamos Lo que dijo Le intercambiaré a un Zubat El otro día en clase Y se nota que dice intercambio Porque le está costando Coger confianza Pero seguro que en poco tiempo Conseguirá hacerse aquí Hola Vamos Zubat Bonito Vamos Ataqueada Está guapo Está muy guapo Lo de encontrarse Así a los Pokémon En el juego Cuanto más combates Gane tu Pokémon Más feliz será Y todos han ventajas Con un Pokémon feliz Por ejemplo Le podrás sacar partido A esta gente Retir Vale Esta es como El sprite De la chica Que había dado En el paso El líder Brock Compagina su trabajo En el gimnasio Con su trabajo En casa Ya que tiene que cuidar De nueve hermanos Lore del anime Lore del anime Me gusta Me gusta ¿Quién es? No hay muchos entrenadores Avezados por aquí La mayoría son cazabichos Y campistas Sin embargo tenemos El líder de Genio Sobrock Y él sí que es de armas Tomás Qué grande ciudad plateado ¿No? El Spirfarro nunca es bueno Pero reconozco que a veces Se me ha ido la mano Comprando más poco el de la cuenta ¿Para qué plateado? Dime ¿Qué inicial escogiste? El de Timofo ¡Oh! ¡Mira el carbón! ¡Mira el carbón! ¡Mira el carbón! ¡Claro! Pues carbón para Charmander ¿Qué llevaba Charmander? ¿Año lo será? Dame el baño a la suela Se lo podemos dar ¿Quién tiene una que El tipo normal? Rockcraft tiene Tiene algo Algo tiene No sé qué Pero algo tiene ¿Has estado en el museo? No No, pues debería, sí Es una experiencia muy bonita Supongo que estará Bien preparado el museo Por aquí es para irse, ¿no? Eh, oye Si la plateada es gigante Yo te voy a pedir Hola Si la plateada ha crecido Muchos en los últimos años Gracias al turismo cultural Del museo Ahora estamos construyendo Un cine ¿Es un poco muy lento? Eso no es un problema Bueno, podemos usar esto Bueno, paran de darte cosas, tío Todo el rato Los diálogos son útiles Guerra rápida Pokémon lento Ahora mismo no identifico Quien es lento aquí Pero esto lo voy a armar mucho A este otro cerca de Motobut De vez en cuando Hemos desentrado Algún que otro fósil por aquí ¿Qué tal son? El cacho se ha escapado Creo que se ha ido al bosque verde Así que me dieron este tema De un piso ha puesto muy celoso Me pregunto si cerra bien Tu Pikachu está allí Supongo que el Pikachu De este señor Es el que hemos visto En el show Con sus oídos ¿Has visto algún miembro Del T-Rogger últimamente? Los números dicen Que están manteniendo Un plan para aquí cerca Ahora vamos a ir investigando Jóxido es muy gratificante Saber que contribuye Al conocimiento de los Pokémon Calcula que aún nos llevan Miles de especies De Pokémon prehistóricos Por descubrir Miles Miles No sé si tantas En sacar mil Pokémon Han tardado más de 25 años Es fresquito Siempre por aquí Se nota que estamos En clima de montaña Aunque en invierno Preferiría vivir En un lugar más cálido Como por ejemplo Ciudad Fuxia Gran lugar, eh Ciudad Fuxia Miremos Esto va A la parte trasera del museo Hola Acaba de llegarnos Esta máquina de Isla Canela Con ella podemos Revivir fósiles Tienes algún fósil Podremos convertirlo En un Pokémon prehistórico Esto quiere decir Vale Lo de revivir fósiles No tenemos que esperar Hasta Isla Canela Que es la séptima medalla Sino que podemos venir Y ya A la que cojamos fósiles En el Monte Mundo Pero no entiendo Podemos volver aquí A conseguir Así como Oye ¿Puedo volverte un favor? Necesito que alguien Lleve este ámbar viejo Al laboratorio de Isla Canela Nuestra máquina No es suficientemente potente Como para requerir este fósil Y se necesita Una mejor tecnología ¿Por qué no lo llevas tú? Parece viajar mucho Y aquí es donde Nos da el ámbar viejo Para Aerodáctil Pero, claro Aerodáctil Han hecho aquí el truco De que Aerodáctil No se puede revivir aquí Me parece interesante Porque Aerodáctil Creo que es un poco Demasiado bueno Para tener un gran problema Hay tantos misterios Que todavía desconocemos Sobre nuestro universo Me pregunto ¿Cuántos sabremos Dentro de mil años? ¿Y qué pena no podré estar Para verlo? Una pena, sin duda Volvemos a dar la vuelta Por aquí Con esta señora He hablado, ¿no? Sí, yo creo que sí Hola ¿No es que dicen Que los Clefairy Vienen de la luna? Aparecieron tras una lluvia De meteoritos En el montacuco Sí, no sé Hola Estoy empollándome A mis guías En poco Para poder desafiar A los miedos Me vería que se un poco Motrijo Moviendo de sus mismos Tipos Tendrón o no me indicaciones De daño Apaya son importantes Para los juguetes Es que sigo O sea, no vale Oh, vaya cifra Vaya cifra Muy bien No sé si habrá alguna forma De cultivarlo Esto es típica Estera española Los viejos mirando la obra Cuando yo era chiquitito Esta casa Esta ciudad Solo tenía dos casas Me gusta observar El cuerpo musculoso De los obreros Me hace recordar mi juventud Yo también era muy atlético Los viejos siempre dicen Que eran muy atléticos ¿Te veías que puedes revisar Cómo evolucionar cualquier Pongo que tengas Capturador de Google Maps? Eh, sí Sí, lo sabía Esta casa Les he mirado las dos Y no me equivoco No me preguntéis Por qué no la va a apurar Pero da igual No la va a apurar Hemos visto la ciudad entera En plan Me quedaría ver un museo ¿No? Museo Y el gimnasio Que estará aquí a la izquierda Efectivamente El gimnasio está aquí Y el museo Lo tenemos aquí delante Pues ¡Eh! Vale Hay hierba alta aquí Pues mira Lo vamos a dejar aquí Ya vamos a dar más de media horita Vamos a dejar el episodio aquí Episodio número 2 Para episodio 3 Museo Captura aquí en Ciudad Plateada Y gimnasio de Broca Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!